Jajaja 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 Vele pues aquí wey Dile que voy a hacer hijo Para que es el motorcito Sácalo de frente coño Sacala de frente coño prende los ojos hijo písale de que lado con ayuda de darle vuelta con la endesa nomas písale nomas písale no hace nada písale atrás con las dos patas ahí de menos a media ready no ready no mejor tú písale 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!